La Organización Meteorológica Mundial anunció que las condiciones meteorológicas del fenómeno El Niño se han desarrollado en el Pacífico Tropical por primera vez en 7 años y avisa que probablemente provocará un aumento en la temperatura global. El Niño, que afecta a los patrones climáticos y al régimen de tormentas disruptivos en distintas partes del planeta, conllevará un probable aumento de las temperaturas, según una nueva actualización de la organización, que lleva varios meses avisando de la creciente posibilidad de que esto se desarrolle. Ahora, la organización pronostica que existe un 90% de probabilidad de que el evento de El Niño continúe durante la segunda mitad del 2023, aunque al menos espera que su fuerza sea moderada. El secretario de la organización, Petery Talas, advirtió que la aparición del Niño aumentará en gran medida la probabilidad de romper récords de temperatura y desencadenar un calor extremo en muchas partes del mundo y en el océano. Por ello, destaca que la declaración de El Niño por parte de la organización es la señal para que los gobiernos de todo el mundo movilicen los preparativos para limitar su impacto en la salud, los ecosistemas y la economía.